hola muy buenos días buenos días buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre aquí en esta bonita plaza de santa rosa del limón para poderles brindar y llevar a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña que estamos verdad mostrándoles lo que llegó hoy día aquí a santa rosa de lima así es de que ahí están bonita bonita verdad no vías que estamos en este momento mostrándoles a ustedes ahí también este chulo 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 barato baratito baratito como de llama cristian este rollo que rollo pues tranquilo comanda todo miren miren ahí está ahí está esa sarda en buenas condiciones chulas chula chula verdad para que así ustedes puedan verlo verdad cualquier pregunta ustedes pueden llamar a mi número de teléfono aquí es 1308 25 57 ahí están para que ustedes los puedan ya están cargados las puedan mirar las puedan ya está cargada esta tres meses ya garantizada entonces ya está garantizada si ya está ya está palpada ya está garantizada ahí está esta otra que estamos en este momento verdad si es así ya está garantizada si ya está palpada así es de que ahí está esta otra cuánto sería el precio de la negrita 9.25 9.25 y por esta chota 1.600 1.600 bueno mi gente ahí está 1.600 es el precio de esta chotita verdad ya garantizada dice que ya está palpada ya está todo garantizada y esta que está aquí verdad 9.25 es el precio ahí está también este bonito y elegante toro miren chulo chulo esta belleza que estamos en este momento ahí mostrándole miren este le hace falta crecer todavía también billón dos años dos años y medio tienen miren este bonito toro verdad que estamos ahí mostrándoles a ustedes como siempre nosotros queriendo que ustedes conozcan todo lo que llega aquí a lo que son las instalaciones del piangue aquí en Santa Rosa de Lima miren ahí están ahí están todas las cualidades que tiene este bonito bonito y hermoso toro que estamos en este momento ahí mostrándole el precio de este sería 2.100 pido 2.100 es el precio que está pidiendo por este chulada miren bien parejo de testículo elegante grande buenas condiciones ahí está ahí está ese ahora sí ya está ahora sí hasta se miren eso miren chulo chulo este ya está vendido este que estamos ahí mostrándole también ahí está esto es lo que ha llegado hoy día ahí está lo que ha llegado hoy día verdad aquí a lo que son las instalaciones del piangue aquí en Santa Rosa de Lima en esta bonita ciudad verdad bien famosa verdad por el cerdo bien famosa por el oro verdad bastante bastante bueno para el comercio súper súper bueno diríamos diríamos verdad para el comercio así es de que ahí está miren todo esto ha llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones del piangue aquí en Santa Rosa de Lima a esta bonita vía departamental ahí está este bonito bonito toro verdad que estamos ahí también también mostrándoles a ustedes como siempre queriendo verdad que ustedes ya Cristian ya se está yendo miren y ya está soltando ya las vacas para cargar así es de que ahí están ya al tiro ahí están miren chulas chulas las novillas que estamos ahí mostrándoles verdad como siempre no sabemos quién sea el dueño para preguntar por los precios y saber cómo está el precio aquí en lo que son las instalaciones del piangue aquí en Santa Rosa de Lima mi gente miren miren esto es lo que ha llegado hoy día llegamos un poco tarde verdad tuvimos un poco de dificultad pero ahí estamos también miren ahí está en ese vehículo de carga verdad ese que está ahí está esa novilla prieta negra verdad chula también en buenas condiciones y ahí está amarrada yo pienso que ya está ya está vendida por eso la tienen allí en ese sector en ese ya amarrada ya del vehículo donde va a ser transportada así es que así es que ahí está mi gente cualquier pregunta que ustedes tengan puede llamar a mi número de teléfono al 63 08 25 57 cualquier pregunta si les ha gustado alguna novilla les ha gustado lo que se ha mostrado en el video verdad la solución se puede hacer verdad llamándolos al teléfono al 63 08 25 57 63 08 25 57 y ahí están para poderles brindar a ustedes siempre y ahí están para poderles brindar a ustedes siempre todo 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 lo bueno todo lo bonito lo elegante lo mejor verdad miren ahí está así ya dijiste ya dijiste cualquier cosa yo te llamo ahí están pendiente ahí están para poderles brindar a ustedes los pueden llamar al número de teléfono al 63 08 25 57 ahí está ahí está este ganado que llegó hoy día vamos a ver si si podemos acomodarlos verdad aquí estás ya está solo todo el tiangue como pueden ver llegamos bastante tarde tuvimos un inconveniente pero aquí estamos gracias a Dios siempre mostrándoles y llevándoles a ustedes lo mejor bendiciones bendiciones para todos y que Dios los bendiga a todos y que Dios los bendiga